Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, Carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Un saludo a los televidentes y la Fiscalía ocupó con fines de exención de dominio dos casas utilizadas en ataques terroristas en Neiva en el año 2003, que al parecer iban dirigidos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y que cobró la vida de cinco civiles, nueve policías y una fiscal. Miembros de las FARC utilizaron estas dos casas, las compraron y las utilizaron tanto para las reuniones preparativas para la perpetuación de este acto criminal. Nosotros en este momento estamos priorizando todos aquellos casos que tienen relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, EPE, y a partir de allí estamos formando los contextos financieros de esta organización de cara al posconflicto. Estos bienes están evaluados por 180 millones de pesos y Malagón además explicó que la demora de algunos procesos se debe a la anterior Ley 793. En estos dos años de salida de la vigencia de la Ley 793 hemos evacuado un total de 200 procesos de extinción del derecho a dominio, entre los cuales se encuentran los más antiguos. 1.522 procesos se encuentran a la espera de definición ya que tienen más de dos años y además se rigen por la ley anterior. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.